Música Hello, hola que tal chicos y chicas bienvenidos a mi canal un día más ya estamos por aquí Los que me seguís hace tiempo en el canal ya sabéis que cuando yo vengo así es porque algo quiero contarles Hoy tengo ese espacio que siempre tengo reservado aquí en el canal, el de las tendencias Y efectivamente quiero hablar de las tendencias primavera-verano 2021 Prepárense las palomitas, prepárense el cito, los que están aquí en este lado del hemisferio Y los que están en el otro lado que sí que están en verano, preparen a tomar nota para que lo puedan usar dentro vídeo Música Las tendencias vienen con mucha fuerza Ya sabemos que hemos pasado y estamos pasando unos momentos muy difíciles Con lo cual he estado analizando muchísimo, he estado leyendo muchísimo Y los maquilladores han decidido darle la vuelta, darle un giro a toda esta coyuntura que estamos viviendo Ya se los he dicho muchísimas veces, todos los looks que hacemos están basados muchísimo en el tema de los ojos y el tema de la piel Que ahora usando la mascarilla bien usada y aquí nuevamente hago el inciso Usar mascarilla, ponérsela bien Sabiendo esto, todo incide mucho en los ojos, en las pestañas, en las cejas Porque queremos resaltar esas partes que quedan a la vista Y sí, también es cierto el cuidado de la piel Porque las mascarillas muchas veces nos salen granitos, nos irritan un poquito la piel Especialmente las personas que lamentablemente tienen que salir y estar todo el día fuera de casa con la mascarilla puesta Hay que cuidar bastante la piel Recuerda que tengo en el canal un vídeo de cuidados naturales de la piel Así que si les gusta el tema de los cuidados naturales, pasad por ahí Porque es súper interesante, doy unos tips sobre el uso de manzanilla, el aceite de coco y todas esas cositas Que a veces en esas circunstancias creo que son fantásticos no meter tanto químico a la piel Sino más bien utilizar cositas naturales Obviamente hay productitos que están geniales Si podemos también utilizar cositas naturales Vamos a cuidar un poquito más nuestra piel Es nuestra tarjeta de presentación Llamémosle así Este primavera-verano volvemos a hacer hincapié en nuestros ojitos, en nuestro marco Así que vamos a jugar con estilos de smokey, con los delineados locos Muchas veces el maquillaje que está en Instagram no Definitivamente es un maquillaje que no se puede usar Que queda bonito en una foto pero realmente no es algo práctico Sin embargo los maquilladores profesionales constantemente trabajando en las tendencias Han visto un filón en esta red social, han pillado también algunas ideas y también muchos de ellos las han plasmado ya en sus redes sociales Para lanzar sus nuevas modas, sus nuevas tendencias Como siempre he dicho las modas y las tendencias nosotros las hacemos propias Y escogemos lo que mejor nos vaya, lo que se adapte más a nuestra personalidad, a nuestros gustos Y lógicamente a lo que resalte más nuestra belleza Porque finalmente todos tenemos un qué, un algo Solamente hay que sacarle la potencia Pero hay que utilizar bien las modas Pueden estar productos de moda, pueden estar colores de moda Pero en definitiva muchas veces la moda no es lo que acomoda Sino que hay que adaptarlo y hacerlo nuestro Para comenzar con los ojos, vámonos con los eye liner Hacen que nuestros maquillajes tengan una expresión ideal Con los eye liner podemos crear unos efectos que en los ojos los podemos hacer o más chiquitos o más grandes Dependiendo de cómo nos coloquemos Partiendo de esa base va a estar súper de tendencia esta primavera-verano el eye liner gráfico El graphic eye liner Este prolonga la línea de las pestañas hacia las 100 y se transforma enmarcando la cuenca del ojo Pueden ser eye liner muy finitos como pueden ser muy gruesos Y los colores que se pueden usar son infinitos El básico de todos como siempre será el tono negro Pero podemos jugar con neones, con azules, con verdes, con vamos con lo que la imaginación pueda llegar Porque obviamente al estar en primavera y en verano Un clásico de que usemos muchísimos tonos y muchísimos colores Si eres amante de los eye liner felinos, yo soy una de ellas Esta primavera-verano estará súper súper de moda los eye liner felinos Definitivamente es un eye liner que para mí es uno de los más bonitos Ya que nos hace agrandar la mirada y alarga el ojo Al alargar el ojo lo hace mucho más amplio Y en definitiva a las personas que tienen los párpados caídos Les permite ampliar esa mirada que tanto queremos El eyeliner felino es el que tiene el piquito aquí y luego se prolonga hacia arriba en la V externa Pero los maquilladores le han dado una vuelta más Y si no quieres llevar el eyeliner completo felino, lo hacemos a trozos Eso quiere decir que tendremos por aquí la colita y el piquito lo haremos solo en esta parte El resto quedará totalmente desnudo Un eyeliner felino es para mí uno de los mejores eyeliners que hay Si lo sabes trabajar bien y haces con mucha precisión y mucho cuidado Es cuestión de práctica como digo yo Y seguramente si lo pruebas tú te quedará súper súper bien Otro delineado que no pasa de moda y que va a estar súper 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 cool Va a ser el delineado alado negro Clásico y creo que la mayoría de personas que nos maquillamos Sabemos cómo se hace y lo usamos Que es solamente el rabito Esto es un eterno compañero de los maquillajes Y definitivamente es de los clásicos que no pasan de moda Hagas lo que hagas siempre un delineado De colita o alado es el que siempre estará súper súper de trend Ahora bien, también le han dado un giro al delineado Porque ahora hay unos delineados El delineado negro grueso El delineado negro grueso es utilizar delineador negro Y hacer un delineado prácticamente del todo el ojo O bien en la parte inferior Yo sinceramente no lo hallo Un delineado que a lo mejor es un poquito más bold Es un poquito más grueso En la parte inferior sí que me gusta Por eso hoy lo llevo así Porque es una forma de que se vea el tono que estoy utilizando Y además me hace agrandar bastante el ojo Haciéndolo un poco más expresivo Hay quien esto no le gusta Y lo sigue llevando muy delgadito Casi al ras Ya les he dicho Para gustos y colores no han escrito los autores Prueba, juega con los colores Hasta que encuentres el delineado perfecto para ti Ahora me voy a las cejas Las cejas siempre digo que son el marco perfecto de un maquillaje Unas cejas bonitas, arregladas, bien puestas Nos ayuda muchísimo con el maquillaje Y además es una forma de centrar también la atención en los ojos Queremos cejas naturales y muy prolijas Y bien peinadas Pero que se vea no tan lápiz Y llegamos a la piel Ahora sí Este año será un soft glow skin El año pasado estábamos con las pieles jugosas Con las pieles muy fresh Ahora es como que ni muy wet ni muy mate Ahora es como una especie de mezcla Donde se vea una piel fresca Ellos se han basado básicamente en esto En el uso de las mascarillas En lo que nos puede ser práctico Y definitivamente un masacote en la cara No es práctico Por eso que nos dicen que hay que preparar muchísimo la piel Hidratarla, humectarla, exfoliarla Trabajar con la piel Inclusive si podemos tenerla limpia muchas horas Durante muchos días Mejor que mejor Y ese suave tono fresco de la piel También ellos, los maquilladores profesionales Le llaman un baby skin Que es una forma de llevar la piel Como la de un bebé Natural El año pasado En el 2020 Hicieron bastante capi al tema web Jugoso Por eso que algunos maquilladores Inclusive le llegaron a llamar Moondolfi skin Porque como la piel Este año no Este año es una piel Saludable Llena de luz Natural Con una fina capa de base No el cemento Cemento no Bases livianas Que pues simplemente cubran las imperfecciones Pero de una manera muy natural Esto que nos lleva A que los contornos Este a primavera-verano 2021 Se llevará muy sutil Tanto para el resaltado Como para el contorno Jugaremos con las sombras Seguiremos jugando con las sombras Pero de una manera muy suave Y que se vea algo muy natural Que nos permita dar juego de luz y sombras En nuestro rostro Pero sin exagerar Y otra cosa que va a estar El bronze beauty Ya no va a ser solo El sun kiss touch Ya no va a ser solamente En esta parte de aquí Sino que el bronze Viene a ocupar un espacio Muy importante En la piel Como queremos Una piel muy fresca Muy natural Con poca base Le vamos a dar un tono bonito Doradito Y una de las cosas Que me llamó la atención Investigando sobre este tema Es que van a estar Muy de moda En los famosos productos multitasking Y los productos multitasking Como por ejemplo Las BB creams O CC creams Con tono Sticks que van bien para No solamente los labios Sino también las mejillas Este tipo de productos Van genial Son prácticos Así que Vamos tomando nota De las cositas Que se están viniendo Para esta primavera Verano Y esta primavera Verano Se van a llevar Unas pestañas Increíbles Unas super pestañotas Unas pestañas Que pueden ser O naturales O postizas Que pueden llegar A tener ese tipo De efecto Tanto con una buena máscara Como unas pestañas Bonitas Unas pestañas Muy coquetonas Pero muy Muy drama Otra cosa Que está Super cool Es que tendremos El uso Que ya el año pasado Lo usábamos De el neón Siempre va a ser Muy delicado El uso Que le demos Para estar bien Para estar a la moda Y para no parecer Una exageración En el uso Del neón Para las mejillas Nos vamos a decantar Por unos rosas fríos Y unos rosas neutro Nos va a aportar Esa frescura Que se está buscando En el maquillaje Ya que el maquillaje Va a estar Mucho más sentado En los ojos Y más recargado En los ojos Y pues ahora Nos vamos Con los tonos Que van a estar De moda Y este color Es amazing Aparte de los azules Es el lila Las sombras Liras Van a estar Totalmente De trend Esta primavera Verano 2021 Se van a llevar Los pasteles Que ya el año pasado Se estaban llevando En la primavera Y el verano Quedan impresionantes Los ojos ahumados Que ya se han estado Llevando Hace pues Varias temporadas Va a seguir En tendencia Y yo creo Que los ojos ahumados Son una maravilla Todo el mundo Lo puede llevar En diferentes colores En diferentes gamas Y siempre Queda Muy bonito A diferencia Del efecto Tiza Esto fue Terrible Para mi No me gustó nada Viene Un tipo De smokey Muy bonito Que es el Cooper smokey El cooper smokey Es el uso De el color Bronze Pero en un estilo De ahumado Super difuminado Simplemente Les va a dar Un toque Mágico A los ojos Para ver Los ojos Con tono Pero muy naturales Y que además Le va a dar Luminosidad Y jugosidad Maravilloso Y para los labios Pues vienen unos tonos Que ya dependerá mucho De tu tono de piel Llegan los tonos Intensos Esta primavera Verano Queremos unos Frambuesas Fabulosos Rojo ladrillo Rojo coral Y en textura Va desde mate Hasta super glossy Y pues si Hasta aquí El videito De hoy Hasta aquí Este videito Que ha sido un poquito Largo Sobre las tendencias De primavera Verano 2021 Estoy super contenta De traer una vez más A mi canal Esta sección Porque creo que es importante Y es bastante interesante De aquí sacar lo mejor Sacar lo que más os gusta Y lo que verdaderamente Los haga feliz A cada uno de vosotros Espero que les haya gustado Y ya no me enrollo más Con un resorte Y les dejo Mis días de contacto ¡Suscríbete al canal!